Hoy día les quiero mostrar algunos tipos de herramientas que nosotros como productores podemos ocupar para facilitarnos la vida De verdad que les recomiendo no estar cerrados a la hora de actualizarse porque ahí está el crecimiento de nosotros Mientras más nos adaptemos a las herramientas nuevas de hoy en día que estamos ya en 2024 Mejor nos va a ir para producir Siempre lo digo, aprovechemos diversas herramientas para nosotros buscar inspiración Así podemos crear beat mucho más rápido incluso y vamos a ser totalmente mucho más productivos Número 1, aquí tenemos la herramienta Chromatic que nos va a ayudar para buscar samples Ir modificándolo fácilmente con el BPM, cambiar su velocidad, ponerle filtro, etc. Vamos a probar este set que es de Lander en colaboración con Rick Diver Y en cada tecla vamos a tener ya un sample disponible para poder modificar En este caso este set está inspirado para hacer reggaeton Brutal Buenísimo Acá tenemos más opciones para modificar, tenemos filtros, efecto low-fi, delay, reverb Podemos modificar la velocidad Elijamos un sample para trabajar Vamos a tratar de hacer algo diferente que no sea reggaeton pero que también sea un ritmo urbano Si le modificamos el BPM el sample se ajusta automáticamente Acá le podemos cambiar la tonalidad incluso, vamos a probar en C menor Buenísimo Ponemos la tecla que ocupamos que sería LA y lo marcamos hasta donde nosotros necesitemos Perfecto, ya tenemos una buena base para comenzar a trabajar La segunda herramienta que podemos incorporar para trabajar más rápido es la herramienta de Lander Samples Podemos buscar el estilo que nosotros necesitemos y escuchar las miles de posibilidades que tenemos disponibles Vamos a probar con esa percusión y arrastramos simplemente Ajustamos Vamos a seguir buscando más material para poder agregar a este nuevo estilo Arrastramos Buenísimo, tenemos una excelente base para seguir inspirándonos Yo creo que vamos a buscar un bajo Necesito agregarle ese ritmo Si se fijan que con estas dos herramientas ya conseguí casi todo Percusiones, un sonido sólido para comenzar Me impide para hacer el bajo Ahora podríamos buscar un kick y un snare o un clap Por ejemplo ponemos kick-hose Aquí tenemos miles Arrastramos y lit Cuatro steps Aquí tenemos una vocal La vamos a restar Y la vamos a cuadrar A ver si pega Perfecto, le vamos a agregar un efecto Puede ser un kickstart o un dodge pro como siempre lo digo Y le damos el efecto de ducking Y vamos a agregar el pancake para que viaje de izquierda a derecha al sonido Veamos Ya podríamos variar el sample de chromatic Y ya está, veamos cómo queda 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 Perfecto Veamos si hay algún fill Entonces Jose Fills Perfecto Y como tercera herramienta para producir Es totalmente el sitio de Lander que ya lo vieron Y aparte de los plugins que ya les mostré Tiene todos estos a su alcance Efectos para voces, para beats Efectos para drums Para sonido acústico Plugin de guitarra También está el vocalize 6 que tengo un video hablando de eso Chromatic que ya lo vieron Slander Sample que es fundamental para producir hoy en día Cubase, Arleton Lite Uno nuevo que sacaron hace poco que es el Orchestra Elements El Cube que también sirve para hacer textura hoy en día Y un montón de herramientas que van a tener con la suscripción de Lander Bueno gente, ya lo vieron Son fundamentales estas herramientas No saben cómo esas personas que critican todo Esto de verdad que les ayuda a producir Les ayuda a ganar dinero Ya que van a poder crear instrumentales mucho más rápido Así que podrían sacar más instrumentales por semana o por mes Y eso a la larga les traerá más ganancia Veanlo todo como una inversión Y bueno, como siempre digo Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido un montón Dejaré 20% de descuento en la descripción Para que te puedas suscribir a Lander Déjame un like que me ayuda muchísimo Coméntame alguna sugerencia para el próximo video Y nada, nos estamos viendo para la próxima Adiós Chau